Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite Como siempre, pues dejar un fuerte like, suscribirte si no lo estás Activar la campana para no verte ni un solo vídeo con todas las notificaciones Obviamente, si no, no funciona Tenéis en la descripción el link de todas mis redes sociales También tenéis mis otros canales de YouTube Y nada, os enseño aquí las medallas que llevo Que son estas y los objetos que llevo que son estos Junto a este objeto de combate Vamos a darle canita con Espion Estoy haciendo la misión esta de lo que viene siendo las victorias Que hay que hacer varias victorias con diferentes Pokémon Creo que eran las 12 victorias, si me equivoco Así que nada, toca a Espion Es uno de los Pokémon que tengo que jugar Una cosa que igual no sabéis, creo que lo conté en algún vídeo Es que cuando estaba el evento de Zacian con los dados y demás Kalurris y yo sacábamos vídeos de los Pokémon que nos tocaban con los dados En plan tirábamos el dado, tocaba un Pokémon random, jugábamos con ese y hacíamos vídeo con ese Así que nada, vamos a darle canita con Espion Tenemos dos tanques, eso me gusta Tenemos un ADC, que es el Durandalgon Que va a pegar bastante duro Y Pikachu para stunear también, como yo Llevamos buen equipo, sinceramente llevamos buen equipo Aunque ellos tampoco llevan mal equipo Snorlax y Trevenant, bastante peligrosos Gerninja, muy buen daño, Glacium muy buen daño Y Silvion que también puede tanquear O sea, técnicamente llevan tres tanques Porque lleva la poción, o sea que lleva eso Aunque el Snorlax parece que va a ir a daño Y Glacium... Es que Glacium está muy potente ahora mismo Espero que sea noob y no sepa llevarlo bien Porque si no vamos a ir jodidos, la verdad Hostia, Pikachu y... ¿Qué sentido tiene que los dos tanques vayan a la misma línea? ¿Alguien me lo puede explicar? Oye, esta gente tan random, tío ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué los randoms hacen estas tonterías? Yo es que no lo entiendo, tío No sé, tenemos un súper buen equipo Y tenemos que ir mal No lo entiendo A ver, bueno, la línea de... De primera, ¿sabes? Es decir, la... El primer... La primera fase de grupos Fase de grupos, ¿sabes? Como si fuera hasta el fútbol aquí Los primeros minutos da un poco igual, realmente ¿No? Mientras que la línea vaya bien Supongo que aguantarán Pero... Va, no sé Es que no tiene ningún sentido, la verdad Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Va a meter cargas el Slowpoke, yo creo Sí, mira, ha evolucionado ahora Nice Psicocarga ya Vale, vamos bien ¡Bum! Muerto ¡Bua! ¡Qué cebollazo te acabo de meter! Hermano ¡Uy! ¿Se lo hace? ¡Uy! Cosí Cosí, cosí, cosí se lo hace ¡Ustia, que se ha curado toda la vida! Las vallas Benditas vallas, chaval Toma, para mí ¿Le he pegado al Snorlax? No lo sé La verdad Yo lo voy a pegar a todos Si soy yo al Pikachu, soy yo al Pikachu Y si me lo llevo yo, me lo llevo yo Porque tenemos que subir el nivel Todo lo que podamos Para mí también ¡Ja, ja, ja! Seguimos farmeando Modo Farming Simulator, eh Impresionante Ahí está Nosotros seguimos pokeando Vamos a pokear todo el rato Y ahora vamos a hacernos esto también ¡Pam! ¡Buenísima! ¡Hostia! ¡El glace! ¡El glaceadas, chaval! ¡Chico, rayo! ¡Bien! ¡Eh! Voy a tirar los X ¡Pfff! ¡Olvídate! ¡Olvídate de pirarte! ¡Olvídate de pirarte! ¡Damos mucho asco, eh! No te lo que llevamos Por Dios Pikachu ¡Bro! Ha tirado eso Donde nos ha dado los huevos Otra vez Pira muy para atrás ¡Pfff! ¡Algo! ¡Ha tardado! Ah, que encima se ha pirado Encima se ha baqueado el Pikachu Muy bien Thank you, Pikachu Voy a ir abajo Voy a ir abajo Arriba ya me da igual Que tiren eso Sí, ya no lo defendemos Así que Vamos aquí abajo Putada No tenemos ulti Pero bueno, es lo que hay La vida es dura Pero más la verdura ¡Eh! No llego, tío ¿Por qué me han tirado El ataque ese ahí? ¿Ves que lo del apuntado? Tira las cosas Y me salen los huevos La verdad Buah, no llego Vale, me lo llevo yo Nice Eso de arriba lo defienden ¿No? Creo que sí Sí, solamente está el Snorlax Así que se opone defender ellos Perfectamente ¿No se están haciendo? Nice Le he pegado como para el zorro ahí ¿Eh? ¡No! ¡No! No pude pillar la valla Tío No pude pillar la valla Tendríamos que venir todos aquí abajo Está aquí el jungla Vale, está el jungla Está el jungla Está el jungla El jungla se lo puede hacer El jungla va ahora mismo mamadísimo ¿Qué nivel es el jungla? Nivel 10 Vale, bim, 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 bim Se lo puede hacer también, ¿eh? Sale, saca dos niveles Saca dos niveles Perfectamente se lo hace Ahí está Le he dado Pero no le he dado del todo Vale, buena ¡Hostias! ¡Hostias! ¿Muerto? ¿Buena? Y me muero ¡Hostias! ¿Cómo me ha pegado ahí? Nada, eso Eso no lo hacemos, ¿eh? Ni de coña No tenemos ahí el jungla A no ser que se lo lleve el gudra De chiripa Vamos, jodidos Ya se lo ha llevado Tanto como de chiripa No, lo habrá asegurado Supongo ¿Qué lleva de ataque? Lleva el rayo Vale, sí, lo puede asegurar Con el rayo lo puede asegurar Bastante bien Para eso está el rayo, ¿no? Bueno, somos nivel 9 Y llega hasta hoy en la ulti O sea que Vamos bastante flamitas A nivel 10 Si no me equivoco Ya pillo el psicocarga mejorado Vale, bueno, aprovechamos La ulti en la cara No llega a tener la ulti Era un psicocarga Y ya estaba muerto Se ha quedado el gran ninja nada, ¿eh? De todas formas Igual se lo pueden hacer Porque lleva surf Si no me equivoco También, ¿no? Sí lleva surf Uf, casi F in the chat Wow, wow, wow Vale Esto también Pam, pam Para nosotros La vamos a defender Un poco adelantado Para que Nos la hagamos más rápido Y no lo pusheen Y ahora vamos a meter puntos aquí Que yo creo que Estando todos juntos Con el tanque para encima Podemos de sobra Mira, se queda 3 puntos La torre Nice Ahora vamos a ir por aquí Para intentar farmear algo A ver que no hay nada ¿Está la jungla? Está la jungla, chaval Vamos a joder a la jungla enemigo Si soy capaz de pillarme de aquí Es GG esto, ¿eh? Porque le jodemos la jungla entera Pillamos nivel Y le jodemos la jungla entera Aparte que se va a enfadar Esto enfada mucho Realmente Vale, ese está muerto ya Obviamente Eh Hay uno aquí Voy con los buffos Ven para aquí Por Dios Ven para aquí Duran al gom Está atorando mucho Mal timing de huevos Duran al gom No me jodas, tío Es que Duran al gom Tendría que estar aquí Con nosotros ¿Muerto? No puedo, tío Duran al gom Acaba de trolear La partida ahí O sea, acaba de trolear Ese objetivo Que flipas El Duran al gom O sea, tendría que haber venido Con nosotros Y lo podríamos haber hecho Perfectamente Nos daba tiempo Con Duran al gom Con el daño y tal Nos daba tiempo Y lo único que ha hecho Es robar farm Para que ahora nosotros No tengamos farm ¿Sabéis? O sea, es que Ha sido una trollada Que flipas Una trollada épica Eso Ahora tenemos que ir Aquí arriba Y hacernos esto Ahora sí que sí O sea, no Hemos perdido el objetivo De abajo No podemos perder También al de arriba Por Dios Pues no le he dado ahí Me cago en vida Vale Me hemos puesto Se laguea Que flipas el juego Ahí, eh No llego Se laguea mucho el juego Con tantas cosas Se laguea un montón No Buenísimo Tengo que vaquear Voy a vaquear Porque como muere ahora Se han hecho el rey Leki Uf, no me jodas Muerto No No A un pixel de vida A un pixel de vida Se ha quedado A un pixel de vida A un pixel No te creo A un pixel de vida Hermano A un maldito pixel de vida Y se queda también Ganada de vida Vale Gracias Está muerto Mira aquí el Silvio Muerto Nice Vamos al recuaz Hay que hacérselo ya Hay que hacérselo ya No puedo hacérmelo Como venga ahora El Gremín Ya nos va a rentar El culo La verdad Para que engañarnos Muerto Buena Te haces tu dragón Confío en ti Buena Muerto Va, no llego Muerto Ya está 3000 acabo de ver por ahí Acabo de ver 3000 Que acabo de pegar Con el psico rayo 3000 Una barbaridad esto GG Hemos ganado Menos mal Tío Menos mal Menuda tensión Hemos ganado la team fight Final ahí en el recuazo Y ya está Quien se haga el recuazo Encima es que los hemos matado A todos Literal Dos veces Prácticamente los hemos matado A todos A ver nos merecemos Ganar ese recuazo A ver las cosas como son Hemos sido muy super En la team fight Dos veces O sea que nos merecíamos La team fight 100% No sé dónde estaba El Gremín Ya la verdad Al final Está como muy desaparecido ¿No? Top 3 damage Top 3 Pensaba que había sido Top 2 damage Pero no 83 cash De daño Nada mal Se ha hecho 94 El Woodra Que lleva la build Del rayo Y bueno Luego 96 El El Duralgon Que se podría haber hecho más Si hubiese venido Al rey y debajo Y nada Muchas gracias por el apoyo Cracks Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo